Vale, yo hay un combate doble Entonces voy a ver si tengo a Sarina en la primera Nah, tengo Morpeco, no me sirve Me encanta tener a Sarina Y a Cinderace a la primera Porque Cinderace es el Es el mejor, es el Pokémon Que tiene más de nivel Y Sarina porque tiene ida y vuelta y me gusta Así que bueno, hola amigos Nos volvemos a ver Yo creo que la pongo para alcanzar positivos Dejo las que compro de la fuerza Camarógrafos, eh Martina, Manel Real, Leonis, Martina Y Cid, Manel Vale Vale Bien, bien Sarina, espero tus inscripciones Tú vas a hacer Nueve hojas A Cid, Leonis Y Cinderace, me voy a tirar balones A Cid, Clash Y espero que no lo falles Espero que patees la pelota Bueno, la piedra Pero por suerte en su caso Es que cuando no se ven sus pies no lo hace Toma ya Cid, Leonis Es que cuando falla es cuando no se ven sus pies Bueno, no se si se ven sus patas de pies Bueno Sí, no se si se ven sus ratones Me piden mucho Y me piden mucho Y yo A Cid, si a Dessirus los voy a hacer Ehm A Cid, si a Dessirus los voy a hacer una estatu ¡Pogre Maru! ¡Qué bonito es! ¡Pogre Maru! ¡No es bueno! Bueno, yo creo que va a ser la patada tropical. No, van sacados. Pero ya van sacados a... Puede contra todos, ¿no? No. Creo que a Silio Lys le voy a hacer patada tropical. Y tú, con tapier. Porque no se quedan domando en el mismo. Ah, bueno. Bye, bye. ¡Toma ya! No sé, pequeño. No sé. Me encanta. $159. ¿Onda o Namula? ¿Qué es eso? ¿Qué me bajas? Ataque especial mucho. No tiene caso, ¿sabes? Porque te mata de uno. Muy bien. Pero granizo, claro. Alendroso, ¿eh? No hay... No hay... No hay esa cara. Glacier, ¿sabes? A ver, tú... Y da y vuelta a London. Y tú... Vamos a botajes. Bote. Chuuu. Viento a fin. Uff. Va a ser más rápido, pero... No hay... No hay... No hay... No hay... No hay... No hay...